que hubo gente de youtube yo soy moyo y en esta ocasión estamos aquí jugando a modus un juego que está rompiendo bastante vamos a ir en línea de una vez y en pública pues porque pues porque no tengo no tengo amigos esta vez entramos nos ponemos un color un color que mole este mole como la naranja a cambio no me metí con puros gringos no estoy un tripulante de gente si se preguntan que el radio fue lo que hice es que estoy enfermo gente estoy enfermo de la garganta por eso hablo así tengo uno listo lo logré salve de la nave alguien mataron se están yendo porque se están yendo al camino también se te voy a estar en los guajos a saber de at body hay dos me tocó como los gringos orange orange me cabreo si vota por mí pero ahora el naranja o sea yo obviamente tengo miedo ya me hiciste y casi me botan de la nave casi me botan me asusté me asusté listo listo hay no hay no me está persiguiendo me está persiguiendo genial no pude hacer ninguna tarea oh sorry wow orange flake yo digo que o es el azul o es el b a me salve si me salve por qué no entra a por fin entró porque siempre el oxígeno vale yo digo que es el azul no sé si confía en el ojo el ojo está ahí no me tuve ahí abajo y yo voy arriba somos los mejores chocala vale no tenemos manos por alguna razón esto me recuerda a fina sanfrey azul vale es el rojo es el rojo es el rojo ya valiste no era el impuesto entonces es el verde es el verde joder cual verde y los dos hombres los dos son verdes los que salva la nave a genial ya perdimos estúpido apli aplepi bueno gente antes de mí me quisiera decir que voy a estar atrayendo mucho el amo un bus vale y también también quisiera decir una disculpa por porque no estuve subiendo vídeos comentados ya que estaba enfermo pero ahora ya me estoy mejorando y perdón si la edición de este vídeo no era lo esperado pero prometo que la edición será será buena vale es que deja tu like suscríbete si no estás suscrito activa la campanita porque últimamente me han estado diciendo que no les notifica qué pasa youtube que te pasa y también voy a estar trayendo más juegos vale y que esperas su crisis suscríbete y también si quieren me puedo crear un disco para que podamos jugar en amuncus así que es su decisión y y y y y y y y